Ahí está, mejor. Para mí es una alegría poder estar con ustedes y compartir esta mañana, poder compartir la Palabra de Dios, ver lo que Dios quiere hablar primero a mi vida, pero también compartir eso para que pueda hablar también a tu vida. Quisiera que juntos podamos buscar un libro que es bastante complicado de encontrar. Los que tienen celular zafan, porque ponen ahí y ya está, pero aquellos que usan la Biblia, vamos al libro de Amós. Amós, un libro que está entre los profetas menores, bien chiquitito, tres páginas nada más tiene. Entonces hay que encontrar en toda la Biblia esas tres páginas. ¿La encontraron? Joel, Amós, después ¿qué viene? Adías, bueno, ahí, vamos, rapidito a buscar en el capítulo 1, versículo 1. ¿Saben? Cuando León me invitó, me dio la posibilidad de elegir un tema. Y el pasaje que vamos a compartir, o el libro que vamos a compartir, es uno de mis libros favoritos. Porque es chiquito y nadie le da importancia. Siempre estudiamos los libros grandes, los libros del Nuevo Testamento, pero cuando vemos un profeta menor, decimos, ¿quién nos va a enseñar un profeta menor que habló hace 2.700 años, que era exclusivamente de un mensaje para el pueblo judío, que tenían un montón de dificultades, igual que nosotros, pero, ¿qué podemos sacarle? Quisiera que en esta mañana empecemos a ver algunas cositas. ¿Saben? Les tengo que contar algo. Este libro es un libro que nos detalla muchísimas cosas. Si vos haces la comparación de Isaías, que tiene 66 capítulos, con este, que solamente tiene 9, decís, bueno, Isaías tiene un montón de información. Te quiero decir que Isaías no tiene quizás tanta información como este profeta que informa acerca de esa época y esas circunstancias. Es algo increíble, pero cuando empezás a ver acerca de cómo estaba la época, uno se da cuenta que en aquella época, estamos hablando de en el año 750, 765 antes de Cristo, hace muchos años, Dios tenía un mensaje para el pueblo. Lo mismo que hoy, Dios tiene un mensaje para quien? Para su pueblo. Y cuando vamos a aquella época, nos ponemos a mirar y ver qué cosas Dios quería decir. Acompáñame en el primer versículo del libro de Amós. Dice así, el versículo 1 del capítulo 1. Palabra, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, dice el rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Juan, rey de Israel, dos años antes del terremoto. En primer lugar, dice que Amós era un pastor de Tecoa. Era una ciudad, ¿se acuerdan? O donde estaba Pedro, bueno, de esa misma zona. Y él era un pastor. Un pastor de ovejas. Pero cuando uno empieza a mirar las características de Amós, y empieza a estudiar en estos nuevos capítulos, se da cuenta que no era un simple pastor de ovejas. Hay otros pasajes que están en el capítulo 7, que mencionan que Amós era un recolector de higos. Y uno dice, ah, bueno, juntaba los higos, higos silvestres. Pero cuando uno empieza a profundizar y a ver detalles, se da cuenta que no era un simple recolector de higos. Era un empresario. Y uno dice, ¿cómo puede ser un empresario? Sí, porque uno empieza a mirar las palabras y a profundizar y se da cuenta que él hacía negocio con ese higo. No era que lo juntaba porque se estaban pudriendo y venían las moscas y había que limpiar. No, no. Él hacía negocio. Y no solamente eso. Si uno empieza a mirar y dice en un pasaje que Amós fue llamado desde detrás del ganado. Y uno dice, un pastor de ovejas, ¿dónde va? Al frente. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta en esos detalles. Porque, ¿quién va detrás del ganado? Un bollero. Y en el capítulo 7 menciona que dice, yo soy un simple bollero. El bollero es alguien que va atrás del ganado. Miren, yo soy de familia paraguaya. Fui a visitar a mi tío en el campo. Y un día le digo, bueno tío, ¿cómo es el día de trabajo? Bueno, mañana te levanto. ¿Saben a qué hora me levantó? Tres y media de la mañana. Me golpea y dice, bueno sobrino, ¿vamos a dónde? Y miraba, no había luz en ese momento. Campo, campo. Y salimos. Tres y media de la mañana, tomamos el mate, dos mates y fuimos a buscar las vacas. Y claro, era un montón de vacas. Y entonces cuando íbamos con todas las vacas, un montón de vacas, mi tío iba gritando, ¡vea, vea, vea! Y se iba atrás de las vacas y se iba corriendo para un lado y se iba corriendo para el otro para ir llevando las vacas. Ese es un bollero que anda atrás de las vacas. El pastor va adelante y llama por unos, ¿se acuerdan de algunos Heidy? ¿No? Los visitos. Y decía, ¡poco de nieve! Y me niña. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, ¿qué pasa? El pastor llama a las ovejas y las ovejas vienen. Es distinto. Entonces cuando uno empieza a mirar a este hombre, dice, se da cuenta uno que tiene varias cosas. En primer lugar, empieza a mirar y dice, tenía vacas, tenía ovejas, era alguien que se dedicaba a cosechar higos. Por lo tanto, uno empieza a mirar y dice, ¡ah, es un hombre que tenía una posición económica! ¿Sí? Y Dios lo llamó. Y cuando uno ve eso, se da cuenta que él tenía una relación con Dios. Porque Dios lo llama y el que hace, obedece. Ahora, en el primer capítulo, cuando vos ves este libro, te das cuenta de cómo Dios va hablando primero al corazón de Amor. Y cuando Amor se escucha la voz de Dios y entiende lo que Dios quiere hacer, ¿saben con lo que pasa? Dices, ¡ay, y ahora qué hago! ¿Por qué? Porque Dios me está hablando. Y Dios quiere que yo haga algo. Pero tengo un problema. Tengo un montón de dificultades para hacer lo que Dios me está mandando. Acompáñenme. Vamos a leer rápido algunas frasecitas. Versículo 3 del capítulo 1. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tigre y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová. Versículo 13. Así ha dicho Jehová. Versículo 1 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová. Versículo 4 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por tres pecados y por el cuarto no revocaré el castigo. Dios le dijo a Amor lo que tenía en mente. No va a revocar el castigo. ¿Por qué? Por el pecado. Israel era el pueblo elegido por Dios, era una nación insignificante, pero que Dios se fijó en ella y la sacó de ese lugar y la puso en un lugar donde él quería que alumbre. Él quería eso, pero la realidad es que por el pecado de los hombres de esa nación no pudieron ser la luz que Dios quería. Por lo tanto, Dios quería tratar con los suyos y le dice, mirá, hay pecados que están en esta ciudad que no lo voy a perdonar, pero ¿sabes qué? Hay pecados alrededor de esta ciudad. Que tampoco les voy a perdonar. Por eso menciona cada una de las ciudades que mencionábamos recién. Se mencionan siete ciudades y empieza a ver a Mos como tenía que transmitir esa mala noticia de que Dios iba a castigar. Y va a castigar primeramente a todas las ciudades o naciones o pueblos que estaban de alrededor, pero también después tenía algo preparado para los suyos. ¿Por qué? Por el pecado. Por tres pecados y por el cuarto no revocará el castigo. El pecado. Por causa del pecado siempre hay una consecuencia que es un castigo de parte de Dios. Eso pasaba hace dos mil setecientos setenta más o menos años atrás. Y ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que hacer paralelismos con nuestros días. Y hoy en la realidad y en la actualidad tenemos una misma situación. Por causa del pecado Dios muchas veces disciplina y castiga a un montón de ciudades, a un montón de personas, pero también tiene algo especial para su iglesia. Vamos en primer lugar a ver cómo a Mos tenía que transmitir este mensaje. Miren, en aquella época no había micrófonos, no había equipos de audio, por lo tanto, el que tenía que transmitir el mensaje se tenía que parar en un lugar central, principal. ¿Dónde era esto? La plaza. La plaza principal era el lugar donde venía un heraldo cuando tenía que transmitir algo de parte del rey, ¿se acuerdan? Agarra el rollo, lo abre y dice, así ha dicho el rey. Y empezaba a transmitir el mensaje. De la misma manera, Mos comienza su primer mensaje. Miren aquellos que van a Poni involucrados y todo eso, que se denomparan, que no 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 se denomparan. Y todo ese tipo, son estrategias, maneras de que la gente pueda escuchar y entender el mensaje que se quiere transmitir. Y en aquella época era así, se leía. Y yo me imagino a Amos transmitiendo este mensaje. En la plaza principal de Israel, en un lugar donde había gente que pasaba, y empieza a transmitir lo que Dios dice. Así ha dicho, imagínense un profeta que era del sur, acuérdense que el reino de Israel está dividido en el norte, en el sur, y cuando uno veía eso, era una nación dividida, pero él era del sur y tenía que transmitir al reino del norte esta mala noticia, el castigo por el pecado. Y la estrategia de Amos fue esta. Miren, Dios va a castigar por el pecado a todas estas personas, a los que están en el norte, a los que están en el sur, a los que están en el este, en el oeste. Dios va a castigar y empieza a hablar de una manera que la gente se empiece a acercar. Dios va a castigar a las naciones enemigas, a ver qué es lo que dice este profeta. Empiezan a escuchar porque él dice, así ha dicho Jehová, era un transmisor de Dios. Y nadie, muy poco, podía decir con autoridad, yo soy un profeta. Y él se paró y dice esto, y empieza la gente a juntarse. ¿Por qué? Porque escuchan que Dios va a castigar a las naciones enemigas. Y eso está bueno. Y dice, ah, bueno, Israel nuevamente, vamos a tener fuerza, vamos a ser una nación grande, vamos. Y empieza la gente a ponerse contenta. Va a castigar a Dios en el norte, por esto y por aquello, por su pecado. Porque menciona, dice, nos separó. Dice, como trillo de hierro. Nos fue separando y como nación nos fuimos esparciendo. Otros dicen, bueno, perdieron esa confianza que teníamos. Antes habíamos hecho un pacto de hermanos y nos vendieron. La verdad que nos dejaron en banda. Y empieza la gente a ver esto, lo que Amos va diciendo. Y Amos va mostrando el pecado de cada una de las naciones. Dice, esta nación cortaba a las mujeres en sus panzas, y las cortaba con hijos adentro. Y nos mostraba la maldad. Y la gente se acercaba porque estaba escuchando una realidad. Y escuchaba que Dios iba a castigar ese pecado. Y era impactante, me imagino en ese momento, toda la gente escuchando plaza principal, Amos, diciendo todo esto. Qué buena noticia, Dios va a hacer justicia. Y toda la gente estaba escuchando. Y llegaba, el reino dividido de Israel, y dice, bueno, los de Judá también que creen que son importantes porque tienen el templo donde se adora. Saben, han dejado lo principal que es la palabra de Dios. El seguir a Dios. Y por eso Dios también lo va a castigar. Imagínense los de Israel, los de los reinos de Norte, felices, contentos. Y a ellos que se creían también judíos, que eran importantes porque tenían el templo. Escuchaban. Pero también llegó el momento donde estaba toda la gente, y a ustedes también. Dios lo va a castigar. Imagínense toda esa gente que estaba contenta porque iba a castigar a todo el mundo, y ellos creían que Dios estaba con ellos, y a ustedes también les doy. ¿Por qué? Porque vendieron al justo. Y al pobre con un par de zapatos. Y uno ve eso y dice, bueno, lo lincha. Porque la realidad es esa. Cuando no le gustaba a un profeta, dice, no, este es un falso profeta, le dicen y por ahí lo pedreaban, pero Dios estaba con él. Y cuando la gente escuchó esto, no le gustó, pero saben que no lo apedreaban. Escucharon. Y haciendo un paralelismo con nuestros días, vos y yo vivimos una situación muchas veces parecida a todo esto. Empezamos a mirar la maldad de distintos países, de distintos lugares, los problemas que hay en un lugar, en el otro. Y empezamos a decir, ¿cuándo Dios va a disciplinar o a castigar a este y aquello? Y cuando pasa con uno o con otro, decimos, ah, bueno, la verdad que se lo merecía. Y empezamos a mirar y no miramos hacia adentro, sino que miramos a todos los demás, todo el entorno, como Dios disciplina a los demás, pero no queremos mirar hacia adentro, hacia nosotros, como Dios nos ve y nos puede disciplinar. Por lo tanto, en primer lugar, vemos una estrategia de, digamos, de pararse, de predicar la contundencia, y Dios, ¿qué hizo? ¿Otro apoyó? ¿Escucharon el mensaje? ¿Fue contundente? Claro que sí. ¿Se arrepintieron? No. Pero aún tuvo que buscar la manera de seguir transmitiendo el mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Dios no va a detener su castigo, ni para los de fuera, ni para su familia. Por lo tanto, vamos a ver tres cosas que menciona en el capítulo 3, 4 y 5. Fíjate en el primer versículo del capítulo 3. Dice, oíde estas palabras que ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, dice, que ha hablado Jehová, ¿no? Dice, contra toda la familia, ¿qué dice? Subir de la tierra de Egipto, dice así, dice, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Capítulo 4, versículo 1. Oíde estas palabras, vacas de bazán, que estás en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebregantáis a los menesterosos. ¿Qué decís? Dice, a vuestros señores, traed y bebamos. Capítulo 5, versículo 1. Oíde estas palabras, que yo levanto, para lamento sobre vosotros, casa de Israel. Tres maneras de hablar. Fíjense esto, tres oí. Oí, oí, oí. La primera fue fabulosa, porque la verdad que escucharon todos. Pero ahora él tiene que buscar un... ¿Quién va a pensar? Y en el capítulo 3, apunta exclusivamente a las familias. Dice, oíde estas palabras. Dice, ¿Qué ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel? Contra toda la familia. Versículo 2. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Hay una diferencia entre las familias y la familia. La familia, que menciona acá, es Israel. Es su pueblo. Pero Israel como nación, norte, sur. Sin división. Y él habla de esta manera. Dice, Dios a ustedes los conoció. A ustedes les dio un privilegio. Ustedes son una familia elegida por Dios. Y así como Dios los eligió, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Que Dios nos conoce. La realidad es que, si nos ponemos a mirar cada uno de nosotros, nosotros conocemos a nuestra familia. Sabemos quién es el tío, quién es el primo, quién es el abuelo, hijos, nietos. La familia la conocemos. Si vamos un poquito más, conocemos a nuestra familia en la iglesia. Hermanos nuevos que vienen, dicen, este es nuevo, no lo conozco. Puede decir... Pero sabemos quién es la familia en la iglesia. Y el mensaje era para eso. Para aquellos que verdaderamente eran conocidos de Dios. Y Dios les dice, a ustedes, también les digo lo mismo. Acérquense nuevamente a Dios porque dejaron a Dios. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 4. En la segunda parte, porque menespreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Miren, el mismo pueblo, las mismas personas dejaron a Dios e hicieron errar a otros. Por lo tanto, Dios les dice, presten atención porque están viviendo incorrectamente. Andan viviendo mal. Y saben, muchas veces pasa lo mismo en nuestros días y en nuestra iglesia. Mi señora, cuando fue la primera vez a la iglesia, 18 años, y conocí a una chica en la escuela. Y cuando la conoció y dijo que era evangélica, ella dijo, ah, ¿qué es eso del evangelio? Bueno, quiero oír porque antes mi mamá me llevaba cuando era chica a la iglesia. Y a los 18 años fue a la iglesia. Pero cuando va a la iglesia, se da cuenta que la chica que era compañera, en la escuela vivía una vida y en la iglesia era una moja. Súper espiritual, ahí cristianita, con la mollera larga. Pero cuando iba a la escuela, era totalmente distinta. Dice, ah, por la vestimenta, no, por la vida. Desordenada. Entonces, mi señora dice, si esa chica es cristiana, yo no quiero ir a la iglesia a esta iglesia. Y por causa de eso, mi señora tardó dos años en llegar a la iglesia. Dios en su misericordia la cuidó para poder llegar nuevamente a los pies de Cristo. No era reciente. Pero el testimonio de las personas hace que muchos se alejen. Y es importante que vos vivas una vida verdadera dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No hay preocupación que sea una cosa afuera y otra adentro. Tenemos que ser de la misma manera, adentro y afuera. Y es importante lo que vos haces dentro de la iglesia, pero es mucho más importante lo que haces afuera. Porque afuera verdaderamente demostrás que esos cristianos acaban de alabar a Dios, a darle gloria a Él y un montón de cosas. Pero afuera, vos y yo demostramos que somos de la familia del Señor. Y es importante eso, que vos vivas y reconozcas quién es tu Padre, mi Padre, nuestro Padre Celestial. Nuestro Salvador Jesucristo. Aquel que hizo posible todas estas cosas. Reconocerlo adentro es muy lindo. Pero hay que vivirlo afuera. Por lo tanto, Amos le dice a la familia, presten atención. Ustedes conocen a Dios. Ustedes vivieron muchas cosas con Dios. Y ahora están dejando. No sean cabeza dura. Vuelvan nuevamente a estar cerca del Padre. Para no recibir el castigo. Pero saben, el pueblo que hizo, la familia que hizo, no escuchó. Y siguió viviendo desordenadamente. Pero Amos trató nuevamente de llegar y dice, bueno, si no llego a la familia tengo que llegar a lo más importante. Aquello que puede cambiar muchas cosas, que es las mujeres. Aunque no lo crean, las mujeres son importantísimas en la familia. Porque pueden cambiar muchísimo todas las cosas. Entonces, Amos sabiendo esto. Y acuérdense que estamos hablando de una época en la cual uno dice, ah, en aquella época era machista porque el hombre era el que manejaba todo. Sí, económicamente uno dice manejaba todo. La realidad es que las mujeres eran las administradores. El hombre era el que tenía a cargo todo. Pero la realidad es que las mujeres eran las que manejaban todas las cosas, las casas, los sirvían y un montón de cosas. Vamos a ver ahora por qué. Pero fíjate qué importante es la tarea de una mujer en la familia. Esta mujer que tenía que recibir el mensaje. Amos dice, ¿de qué manera eres alma? Y Amos fue muy duro. Dice así, y presten atención, dice, capítulo 4, versículo 1. Oíste estas palabras, vacas de Bazán que estás en el monte de Samaria. Este mensaje va a las mujeres, me dice, vacas de Bazán. Mujeres gordas. ¿Cómo decís, de gordas chanchas? ¿Por qué? Perdón, es lo que dice ahí, ¿eh? Bazán era un lugar donde se iban a llevar a las vacas, que era el mejor paso, y se engordaban a las vacas. El paralelismo que Amos dice, dice, ustedes están comiendo, están bebiendo, están pasándola bien, están engordadas. Pero no se fijan de los que tienen necesidad. Y lo peor es que no se fijan en la propia familia de los que tienen necesidad. Miren, los varones no prestamos atención a eso, muchas veces. Pero las mujeres sí se prestan atención. Las mujeres se dan cuenta, se dicen, ah, mirá, trajo la misma camisa que la otra vez. Ah, mirá, no sé, yo los zapatos. Yo no sé cómo hacen, pero ven todas esas cosas las mujeres. Pero también ven la necesidad. ¿Ven que cuentan? Quizás están pasando un momento difícil porque lo suspendieron en el trabajo, esto, aquello, lo otro. Tienen otra mirada totalmente distinta. Ven muchas cosas. Cuando están prestando atención a las necesidades, pero cuando no quieren prestar atención, no pasa nada. Sigue todo igual. Y amor le dice a las mujeres, presten atención porque ustedes están viviendo una vida desordenada. Les gusta comer, les gusta tomar, vivir una vida tranquila. Y solamente les importa a ustedes. Y dicen, oprimen al justo. Y le dicen, manden a sus maridos a oprimir al justo para que nosotros sigamos viviendo de esa manera. Esa era la vida que vivían antes. ¿Quién? El pueblo elegido por Dios. Y Dios estaba enojado con ellos. Nosotros y yo tenemos que pensar que hoy, en esta actualidad, también tenemos que mirar las cosas de la misma manera que antes. Y no cometer los mismos errores. Hoy muchas veces hay gente que está pasando necesidad. Y vos se está comiendo quizás, no sé, ya sabe, pero bueno, por ahí un rico piso y otros no tienen nada. No estoy hablando de un evangelismo social, pero sí estoy hablando de la necesidad que dentro de la familia muchas veces hay. Y que no prestamos atención. Hay que prestar atención a esas cosas. ¿Cómo está mi hermano, mi hermana, cómo está esta familia? ¿Perdió el trabajo? Bueno, hay que sustentarlo durante el tiempo hasta que consiga el trabajo. No quiere decir que sea un vago, sino que perdió el trabajo. Y hay que conseguirlo y a veces cuesta. Y ahí tenemos que estar como familia. Y no digan esto, bueno, esto es para finanzas de la iglesia. No, 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 no. Es para vos y es para mí. Que somos parte de la familia. Ocuparnos unos por otros. Miren, es importante que vos prestes atención, no solamente a los de la familia, sino a la gente nueva. Bueno, vos tenés que conocer a las personas nuevas. Hoy la verdad está lleno de salón. Y doy gracias a los cinco hermanos que me saludaron. Fabián, ¿cuántos hermanos te saludaron hoy? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Por qué recalcó esto? Hace muchos años atrás, mi hermano Barra Raba de San Lorenzo y de Lanús. No quería saber nada de las cosas de Dios. Y yo como familia oraba por él para que venga la iglesia. Un día aparece en la iglesia, una iglesia grande, cuatrocientas personas más o menos, que podía haber en un culto. Vino justo a una reunión donde había mucha gente. Entra al culto y yo no me di cuenta. Uno de los jóvenes que era parte, digamos, de ese grupo de jóvenes en aquel momento. Entonces mi hermano entra a la reunión, se va de la reunión, llego a mi casa yo. No sabía que mi hermano había ido a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, mi hermano me dice, yo a tu iglesia no voy nunca más. ¿Viste a la iglesia? Yo contento, si querés, no voy nunca más. Digo, ¿por qué? Entré, ahí me saludó. Me senté a empezar a cantar, nadie me alcanzó, un cancionero, un cancionero, un cancionero. No tenía una pantalla. Nadie me sacó a hacer poesas. Me voy y nadie me saludó. Hernán me salió. Nadie me saludó. ¿Y saben qué? Mi hermano me dijo, no quiero saber nada de los evangélicos. Yo voy a la cancha, la recibiendo de una cerveza. Me acompañan, claro, mi hermano habla, habla. Me acompañan todo el día. Quedo borracho y me llevan hasta la puerta de mi casa. No salimos ya. Llevan, raro, llevan hasta la puerta de mi casa. Y me despiden con un abrazo y con un beso. Y en esta iglesia que hablan tanto del amor, tanto del cariño, nadie me salió. Me pegó en el corazón. Me perdí a mi hermano. Y lo perdí durante casi 18 años. Porque no fue a la iglesia. Ahora, es importante que vos prestes atención a esas cosas. Que cuando viene alguien nuevo que quiere escuchar el mensaje, que quiere escuchar de Jesucristo, que vos seas parte de la familia, ¿qué tienes que hacer? Abrazarlo. Bienvenido, una alegría que estés acá. Qué bueno, ¿cómo es tu nombre? Juan. Ah, sí, listo. Viene por segunda vez. Hola, Juan. ¿Qué pasó? ¿Se acordó de mi nombre? ¿En de todos los que estamos? Es importante, porque la familia es importante. Y nuestra familia tiene que crecer, porque Cristo nos manda a eso, a predicar el Evangelio para que la familia crezca. Somos elegidos por Dios de una manera maravillosa. Nos perdonó de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Pero tu tarea y Daniel las tenemos que hacer. Y es importante que prestemos atención a esas cosas, porque por nuestra causa muchas veces muchos se pierden. Ahora, por favor, cuando termine la reunión, me salgo en todo. Entonces, la idea es que todos aprendamos. ¿Saben? En la iglesia muchas veces les digo eso. Y me canso de decir eso. ¿Por qué? Porque quiero que cuando alguien entre, pueda sentir el amor y el cariño que muchas veces no se recibe. Entonces, cuando uno ve que amos en esa época se pone con las mujeres es porque muchas veces ellas son las que incentivan a un montón de cosas. Hermanas, incentiven a los hermanos a trabajar en personas como ellas, a trabajar en la familia, a trabajar entre nosotros. Las necesidades que ustedes vean, transmítanselas y juntos ir viendo todo esto. ¿Para qué? Para ir mejorando. Me quedan cinco, creo, ¿no? Capítulo 5. Oíde estas palabras, dice nuevamente. Que yo levanto, dice, como lamento sobre vosotros, casa de Israel. Mirá, amor, ya no sabía cómo decirle al pueblo que estaba pecando y que no quería cambiar. Y en el último esfuerzo empieza a predicar nuevamente el arrepentimiento llorando, clamando a Dios. Entonces, arrepiéntanse, dénse cuenta de su situación, que su pecado los aleja de Dios, que no pueden vivir de esa manera porque el castigo de Dios es inminente. Y clamaba y lloraba y les decía, como lamento. Miren, yo no sé si alguna vez, no soy tan viejo, pero en el campo antes se contrataban las lloronas. No sé si conocen, yo he ido a la novena, que son nueve días donde se contrata a una mujer en el campo, estoy hablando del país. Bueno, yo soy argentino, mi familia es para allá. Entonces se contrataban a una mujer y las mujeres estaban ahí, no estaba el cuerpo, pero se ponían las velas y las mujeres lloraban. ¡Ay, va tan bueno! Y se ponían a llorar, fingían, pero la verdad que no. Pero se les pagaba. Entonces, claro, son las lloronas, pagaban. Y lloraban y clamaban, pero lloraban por apariencia. Este amos lloraba de corazón, nadie le estaba pagando. Él verdaderamente sentía el dolor porque su pueblo, el pueblo elegido por Dios, iba a ser castigado por hacer muchas cosas incorrectas. Ahora, cuando vos ves todo esto te das cuenta verdaderamente que en aquella época vivían de la misma manera que hoy vivimos. Si vos hoy querés mirar la situación real de nuestro país, vivimos incorrectamente en un montón de cosas. Y todas esas cosas malas que está haciendo la nación y todas las cosas malas que están haciendo nuestros vecinos y todas las cosas malas que están haciendo nuestra familia y todas las cosas malas que estás haciendo vos, se paran de Dios. Y a veces no quieren decir que es un malo o que se hace pecado. Y pecado no es solamente matar, robar. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. A veces vos puedes ayudar a una viejita a cruzar la calle y la esquina y no lo haces. Y dices, ah, bueno, a ver cómo se mueve la viejita. Y ahí se pega, ah, no te matas, no. Pero la realidad es que hay cosas que vos puedes hacer tranquilamente y cuando te das cuenta de que no le ayudaste, y dices, chica, mira, a tener que haber ayudado. Es un pecado. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por lo tanto, ese pecado te va separando de Dios, te va alejando de Dios. Y aunque vos tengas una buena familia, que sean cristianos, si vos estás haciendo eso, estás separado de Dios y Dios lo que quiere es corregir eso y cambiar y volver a tener una buena relación. Ahora, el pueblo no quería tener una buena relación. Si vos lees después los otros capítulos, me encanta, al final, porque Dios siempre tiene y da oportunidades. Lo que te quiero decir es que Dios hoy también te quiere dar una oportunidad. de reconciliarte con Dios, de cambiar las cosas que estás haciendo. De una manera muy sencilla. En primer lugar, acercándote a Dios y dices, Señor, me equivoqué. La verdad que estoy viviendo incorrectamente y me encantaría cambiar. No sé cómo hacer, pero te pido que me ayudes. ¿Y Dios qué hace? Te ayuda. Y por ahí vos le contás al pastor de aquí o a algún hermano que está liderando, mira, quiero cambiar. Y te van a ayudar, o hermano, te van a ayudar. Pero primero tenés que tener un encuentro con Dios. Y reconocer que estás haciendo las cosas y en la vida. No pienses en el otro. Pensá en tu vida. Porque todo comienza con tu vida. ¿Sabes? Cuando tenía 10 años, fui a la iglesia por primera vez. 10 años. Fui al hospital y en el hospital, no sé qué pasó, bueno, volvíamos para casa. Y cuando volvía para casa, tomamos el colectivo con mi mamá. Paso por la iglesia de Caguazón, Lanús. Digo, esa iglesia quiero venir. Mi mamá me dice, bueno, 10 años. Entonces llega el domingo y le digo, mamá, ¿me das plata para qué? Para ir a la iglesia. ¿Y a dónde? Venía allá a la vuelta del hospital. Porque me bajo ahí en el hospital y de ahí le doy la vuelta. Y mi mamá me dice, ¿está seguro? Sí. Cuando me da la plata y me voy a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, 10 años, entro. Nadie me saluda. Un maestro de escuela dominicana me dice, ¿qué edad tenés tanto? Venía acá. Me sentaron ahí. Y claro, empecé a mirar a los chicos, un montón de chicos. Y empezaron a cantar todo. Y yo, sin darme cuenta, cantaba y hablaba. Y claro, mi vocabulario era decir malas palabras. Porque mi familia hacía malas palabras. Porque era una familia que no estábamos acostumbrados a la vida de iglesia. Sino a la vida humana. Entonces cuando digo las primeras malas palabras, los niños me hacen mal. Me miran. ¿Qué pasó? Y el maestro de escuela dominicana me dice, ¿eso no se dice? ¿Qué dije? No lo sabía. Pasó y seguimos hablando y en eso que estamos en la escuelita, seguía diciendo malas palabras. Y me decía, ¿eso no se dice? Yo digo, ¿qué dije? Uno no se da cuenta cuando tiene ya las groserías adentro. No es natural. Es la forma de hablar de uno. Pero llegó la noche y una campaña, predicación del Evangelio. Predican el Evangelio. Teniendo 10 años, voy y digo, yo quiero aceptar a Cristo. Y paso. Y hacían ponerse a todas acá adelante. Y cuando yo me pongo ahí adelante con todos los grandotes, viene un grandote y me dice, vení andá, mamá. Y me mandaron a sentarme nueve. Y digo, pero yo acepté a Cristo. Bueno, no me mandaron a sentarte. Y me dan la echada. O sea, no pude aceptar a Cristo esa noche. Aunque yo no había aceptado, me mandaron a sentarme. Llego a mi casa, golpeo la puerta de mi mamá. Ya estaban durmiendo. Y digo, mamá, mamá, acepté a Cristo. Y mi mamá dice, ¿cuándo vas a dormir? Pero acepté a Cristo y no sabía que algo había adentro mío que no sabía cómo explicarle. Llega el domingo siguiente y voy de nuevo a la escuelita dominical. Acá la razón fue el domingo de la noche. Así que el domingo voy a la escuelita dominical enojado. Y le digo, no es que no me dieron la Biblia. Estamos dando un Gedeón. Acabando lo que pasaba. Y el maestro de la Escuelita Dominical me dice, ¿pero si estás terminado? Si le pedí perdón por mis pecados. Entendé que soy un conocero porque me decían que no decían malas palabras. Le digo, cuando yo digo unas malas palabras, decime algo. Si yo no me doy cuenta. Diez años. Y el maestro de la Escuela Dominical fue, trajo un Gedeón y me dice, ¿tomás? Diecisiete años, que el primer año ocho. Y de ahí empezó una diversidad. Se convirtió en mi mamá, mi papá, mis cuatro hermanos. Tres somos cuatro. Perdón. Cuando Dios transforma las vidas, es algo maravilloso. Mi hermano fue el anteúltimo en aceptar a Cristo como Salvador. Una semana antes de morir de cáncer. Mi hermana, después de treinta años, de orar. Ella un día viene a España y me dice, Carlos, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Y Dios cambió. ¿Y saben? Cuando yo me convertí el primer... Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo dicen? Estoy medio maripú. Soy medio maripú. Pero la realidad es que cuando Dios transforma y cambia, uno tiene que ser agradecido por tantas cosas que Dios hace. Ahora, hubo alguien que me dijo que lo que estaba haciendo me alejaba de Dios. Que es un pecado que me alejaba de Dios. Y eso no es difícil de entenderlo. Lo entiendo un niño. ¿Vos en esta mañana entendés que muchas veces estás alejado de Dios por tu pecado? ¿Que Dios quiere tener una relación con vos? ¿Que Dios quiere utilizarte a vos? Yo no te digo que vas a ser el amor que va a transmitir a todos. Pero quizás puede ser la persona que entendió el mensaje de Amos y cambió su vida. Primero cambió su vida. Segundo cambió su familia. Puede cambiar todo un montón. Pero comienza con tu vida. Mirá. Termino. Amos 9, versículo 8. Dice así. Y aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Sabes, todo este pueblo que escuchó el mensaje de Amos, no cambió. Y lo vemos en la historia. El pecado sin Dios va abundando y no quisieron cambiarlo. Pero Dios siempre sigue dando oportunidades y le dio oportunidades al pueblo. Y hasta lo último da oportunidades. Y yo quisiera que en esta mañana no desaproveches esta oportunidad. Porque quizás puede ser la última oportunidad de acercarte a Dios. Mirá, Dios te amó tanto que mandó a Jesucristo para que muriera por tu pecado y por mi pecado. No había solución al pecado. Dios iba a castigar a este pueblo. Pero viendo la maldad y todo lo que había, Dios dice, sigo dando oportunidad. Y mando a mi hijo para que muera la cruz. Para perdonar el pecado de todos aquellos que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Mirá, el mensaje que estamos hablando, ni siquiera conocían a Jesús, pero estaban hablando de alguien que iba a venir a dar oportunidades. Que es este mismo Jesús que te estamos diciendo en esta mañana. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a seguir siendo un simple cristiano que viene todos los domingos acá a cantar y alabar? ¿O verdaderamente vas a querer trastornar primeramente tu familia? Pero si Dios no transforma tu vida, no vas a trastornar tu familia. Y si trastornas tu familia y tu familia entiende el mensaje de Dios, ¿sabes qué? Podés seguir trabajando en muchas otras áreas. A veces escuchamos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Comenzá con tu casa. Comenzá con tus hijos. Comenzá con tu esposa. Con aquel que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Porque es algo distinto, pero ¿sabes qué? Tienen que vivirlo. Si vos no vivís verdaderamente como cristianos, si no vivís y disfrutás la verdadera vida cristiana, ¿de qué? ¿De qué sirve? Vas a ser como aquellos que decíamos que entran y que aparentan. Que pueden cantar, que pueden alabar. Pero la realidad es que no pueden disfrutar el hecho de cantar a un Salvador, a un Señor que hizo tantas cosas por nosotros. Yo quisiera que en esta mañana prestes atención. Que Dios te sigue buscando. Y Dios quiere seguir teniendo una relación íntima con vos. Si ya sos cristiano de hace muchos años, Dios quiere tener una relación íntima con vos. Dice el capítulo 7. Ya, me voy. Dice, yo no soy bollero ni hijo de bollero. Soy, perdón, no soy profeta ni hijo de profeta. Soy un simple bollero, dice Amos. Mirá, yo no soy un predicador de púlpitos. Esta es la primera vez que vengo acá. Pero sí lo que puedo decir es que Dios me sacó de un lugar y me puso en otro. Y le doy gracias a Dios por eso. Y de ahí en más, le quiero contar a todos lo que Dios hizo. Que Dios haga lo mismo en tu vida. Que le puedas contar a todos lo que Dios hizo por medio de Jesucristo en tu vida. Te perdonó, te limpió, te dio una nueva vida. La gloria sea para Él. Amén.